¡Bravo! 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 ¡Riza el ¡Bravo! 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 D ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡BRAWO ROBERTS! ¡BRAWO ROBERTS! ¡A TOIÓŁN, ¡WYGRAJEMY GO! ¡CREBO MEN ZAGRAŁEŚ! ¡PRAWO MI NIE ZAGRAŁEŚ! ¡JEDZ, JEDZ, JEDZ! ¡JEDZ! 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 ¡CZAS! ¡JEDZ! 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 ¡BRAWO! ¡BRAWO! ¡MACIUSŚ! ¡MACIUSŚ! ¡NIE ZAWIESZEMY SIĘ! ¡JEDZ! 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 ¡DABAY CIOLE! ¡BRAWO! ¡Dobre, dobro, brawo, Bartek! ¡Dobre, dobro, brawo, Bartek! ¡JEDZ! 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 ¡CZEŚ! ¡ASI камion bierna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es es gabi ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Liércí 7-7! ¡Michor, ichor, do Maciúsia! ¡Michaú! ¡Dale, Robert! ¡Dale, Robert! ¡Hopaki! ¡Hopaki, to musimy MANI 멤� se 40 Sharkantes! ¡Hopaki! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 ¡Chau! ¡Oh, yes! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Maciej! ¡Buen , le puse. ¡Laz Gente no lo vás que... ¡Kawes robí, tóco! ¡Laz Gente no lo vás! ¡Lazistos! ¡Lazistos! ¡Muchas dicen que para por el tiempo que no está, no está bien. ¡Gracias no lo vás! ¡Le puse todo el tiempo, todos, todos. ¡Nos v всё, todos... ¡Todo, todo, todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! e! eee! eh! soy tu ¡King! ¡Paigab炭! ¡Ey! ¡Como se va a tener que mal partido! ¡Quež van a gente, ¡ accidentally estaba mal in Skills! S εί siento. ¿Puedo escuchar, señorita? ¡F ngườiarnos en camino. Trabia en camino a fin, y niña. Trabia en camino, 사랑a. Dios da isvasive a 채tore la carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Papá! ¡Adiós! . . . . 138, 7 ¡Seu y se 3! ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Suscríbete! ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Bamí! ¡Dávaj! 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 ¡Minuta 2! ¡Dávaj! 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 ¡Bamí! ¡Dávaj! 몽ци, pán ¿Qué da, Vá? ¡Dávaj! ¡Dávaj! No, buenAyogos Seba, tú también te vas a ir a mí. ¡Bien! ¡Lip! ¡Lip!